Quédate conmigo El alba, el alba, cuándo es el alba El alba nos despertó Con un largo y dulce beso El alba nos despertó Y se estremeció mi cuerpo Cuando a los ojos me habló Y me juro amor eterno Quédate conmigo Lléname de besos en la madrugada Cúbreme mi cuerpo con tiernas caricias Cuando llegue el alba El alba, el alba Cuando llegue el alba Que despertaré en tu brazo Que no hay nada más hermoso Que despertaré en tu brazo Yo me siento tan dichoso Cuando muero Cuando muero en tu regazo Y me colmas con tu gozo Quédate conmigo Quédate conmigo Lléname de besos En la madrugada Cúbreme de besos en la madrugada Cúbreme mi cuerpo con tiernas caricias Cuando llegue el alba El alba El alba, el alba Cuando llegue el alba El alma, el alma, cuando tenga el alma El alma, el alma, cuando tenga el alma